Pero miles de mujeres marcharon en México y en el mundo por el Día Internacional de la Mujer. En todos los estados de nuestro país, las calles se pintaron de morado. La Ciudad de México, desde luego, no fue la excepción. La marea morada se hizo presente en Paseo de la Reforma, Juárez, Eje Central, 5 de Mayo. Calles a través de las que unos 20 contingentes avanzaron hasta el Zócalo de la Ciudad de México por la seguridad, la equidad, la justicia. Esta es una de las tomas de temprano sobre Paseo de la Reforma. Estuvieron ahí miles y miles de mujeres adultas, mujeres jóvenes, niñas, caminaron. Mire qué imagen. ¿Podemos quitar el súper? Mire qué imagen es Paseo de la Reforma. Es impresionante, es conmovedor, es inspirador. Hay juntas, con exigencias, con reclamos, pero sobre todo con la convicción de que las circunstancias en que las mujeres vivimos pueden cambiar. Esto es Paseo de la Reforma. Sobre Avenida Juárez avanzaron así. Sí, hubo algunos incidentes menores de grupos muy específicos, pero la gran mayoría marchó pacíficamente. También lo hicieron por la avenida 5 de Mayo. Ahí estamos viendo esta avenida. Esta avenida, esta calle, desemboca en el Zócalo de la Ciudad de México prácticamente, donde a uno a uno de los contingentes abarrotaron la plancha de la Plaza de la Constitución. Fueron siete horas, prácticamente siete horas continuas de caminar, de llorar, de gritar, de exigir que las mujeres, las niñas, tenemos derecho a vivir una vida sin violencia. ¡No se vea mi cabrón! ¡Si se moviendo, cuéntanos bien! ¡No volvimos a salir! ¡A la gente que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! ¡No se vea la mía ni donde estaba ni todo el día! ¡A la gente que camina! ¡Ay!